Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de... Eh, creo que me he equivocado de intro, ¿no? Y que onda cracks, soy un nuevo video para el canal, espero que les guste, y bueno chicos, espero que le den ya mismo like, like, si como me escucharon cracks, espero que ya mismo tienen 3 segundos para darle like, si quieres a tu mamá, dale like ya mismo a este video crack, si quieres a tu mamá, y bueno chicos, este video se va a tratar para 5 escondites para ayudar a heroico o si no a gran maestro crack, bueno si lo mantienes utilizando chicos, y bueno, Hoy esto, espero que decirle que espero que el WTF que estén disparando, ah si, ah es que gente ya ha llegado por allá, bueno, al parecer me han estado disparando a mi, eh, no se porque aparece en el radar que aún sigue disparando, pero no escucho balas ni nada de eso, uy un casco al 3, eh, no se si será un buco o algo, se buggeo, pero bueno yo si iré hacia el lugar donde llego a esconderme cracks, y bueno chicos el primer lugar donde tenemos que ir es a, eh, esos lados de, Sentosa, y bueno chicos mis, vamos eh, hasta Sentosa, quiero contarles que, eh, para la gente, yo se que hay mucha gente que no puede recargar diamantes porque algunos no saben, o algunos no tienen dinero para comprarlos, y bueno creo que quiero decirle que, no se, tengo ganas de hacer un directo regalando, eh, recargas a la gente, y suscriptores que no puedan recargar diamantes para que consigan la skin de Wukong, y con los diamantes que le recarguen pueden comprarse alguna cosita, Y, quiero decirle que si, si les gusta la idea para hacer ese video, y si me preguntan, que para cuando haría el directo regalando esas cositas crack, pues sería cuando llegue a los, mil cuatrocientos cincuenta subs, si chicos como no escucharon, cuando llegue a los mil cuatrocientos cincuenta subs, haré un directo regalando recargas, pero ojo, solo le haré las recargas a la gente que no haya recargado su primera vez, porque si ya ha recargado para que darte la recarga, Si le podemos dar la oportunidad a otra persona que nunca haya recargado crack, y bueno chicos, eso era lo que quería decirle, que en serio, eh, si quiere que haga lo más rápido posible, el directo de recargas a suscriptores, o a gente que no haya recargado, dale ya, dale, dale ya mismo like a este video, dale, o sea, en serio crack, dale ya mismo like a este video, compártelo con tus amigos para que sepan sobre el canal, para que crezcan mucho más rápido, en serio chicos, si quieren que haga más rápido posible, el directo de ir regalando, eh, las recargas, eh, dile a tus amigos que se suscriban al canal, o si eres una persona con multicuentas, pues también puedes hacerlo, suscribirle a las cuentas del canal, para que tengan más oportunidad, bueno, si no has recargado, así podrás tener más oportunidad para que te den más rápido tu recarga, si le dices a tus amigos, que se suscriban y tengan de parte tuyo, crack, y bueno chicos, en serio, espero que le den like ya mismo a este video, y, si quieres, que haga el directo de las recargas gratis, debemos de llegar a la meta de 1450 suscriptores, crack, y bueno chicos, en serio, espero que lleguemos a esa meta de los 1450, para yo proceder a hacer el directo regalándole las recargas, crack, así que ya sabes, si tienes, si quieres que te recargue más rápido, dile a tus amigos, o si tienes más cuenta, suscríbelos al canal, y mira mis últimos videos, que en la descripción dejaré tres videos, para que los veas, y deje un like, y un comentario, si quieres que te haga la recarga más rápido, y la quieras tú, crack, así que ya te avisé chicos, si quieres la recarga, haz lo que te dije, suscríbete al canal, dale like, compártalo a tus amigos, y dile que se suscriban a este canal, crack, y bueno chicos, y nada más, aquí es el lugar donde les quiero enseñar el primer escondite, crack, como pueden ver, es por los lados de Sentosa, y es en este puente, crack, si me preguntan donde, chicos, pues, el escondite, es por aquí abajo, y es como que Garena hizo aquí, un huequito, y no sé, como que no lo quiso tapar, así que nos podemos ir aquí, y como pueden ver chicos, nos podemos agachar aquí, nadie va a salir, nadie va a salir sobre nuestra ubicación, crack, en serio, o sea, podemos nos pasar aquí toda la partida, hasta que se cierre la zona, o mayormente en vez de la zona, se cierran por las de Sentosa, así que podemos tener mucha ventaja sobre los enemigos, lo otro es que también podemos escuchar si algún enemigo pasa, así que podemos tener, o sea, no, aquí estoy acostado, así que debo de salir, a ver hasta dónde, hasta aquí, chicos, de aquí ya, ustedes verán si se acuestan, si se acuestan, ya no pueden parar hasta que salgan chicos, y como pueden ver aquí, yo estoy agachado, y bueno, desde aquí puedo ver, si alguna persona se me acerca, miro por aquí así, a ver, espere, espere como una que yo sea, a ver, a ver, sí, sí, como pueden ver, si yo me hago en este lugar, en ese punto puedo ver, este, a los enemigos, y todas esas vainas cracks, así que es un lugar muy bonito para esconderse, espero que les guste en serio, y que me dejen su like por estos 5 escondites que les voy a enseñar, y bueno, chicos, y nada más, vámonos para el segundo escondite, cracks, y bueno, cracks, el segundo escondite es por el lado de, como le podrían decir, Plantation y Riverside, sí, chicos, como pueden ver, por aquí les voy a escondite, así que voy a caer en unas casas de por allí, para armarme antes de que venga alguien, al parecer, chicos, hay alguien detrás mío, pero no importa, yo voy a llegar primero a la casa y armarme para esconderme, ah, pero allá hay un carro, así que es el seco, cracks, y bueno, chicos, vamos llegando aquí a toda velocidad, bien carranca, a ver aquí que podemos coger, esta pistola, a ver, uy, me ha quedado con el K7, oiga, yo por qué no tengo las skins de mis armas, me toca mirar ahorita, pero bueno, no importa, bueno, chicos, vamos rápido, a toda velocidad, papu, ah, no, venga, espero que como esto, a ver, vamos a chingar primero este honguito, voy a ver que hay en la casita de allí, eeeeh, ay, perdón, eeeeh, life for este, ese honguito, bueno, chicos, ahora sí, vamos a ver como este otro honguito me lo chingo a ver usar, tan 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 tan, y bueno, chicos, ahora sí, vamos lo más rápido posible, eeeh, tú verás, eeeh, si vas a pie, o en un coche, yo voy a utilizar este coche, crack, ay, a ver, lo que tenemos que hacer es irnos por aquí, y bueno, como pueden ver, este es el segundo escondite, y si ustedes se preguntan, ¿cómo así que este es el segundo escondite, los chinos, pues, como pueden ver, eeeh, de todas las veces que yo digo acá, nunca he visto a alguien que está por aquí por estos lados, así que, el segundo escondite es por aquí, crack, que es una zona, eeeh, muy lejana, y donde en realidad la gente ni va, y como pueden ver, es un lugar muy bonito para esconderte, bueno, puedes hacerte aquí, te puedes agachar, y pues, ves ahí, y pasa, y no se lo mata, y si te preguntas, eeeh, si tú quieres cubrirte o algo, es para algo, es para el carro, chicos, ay, pinche gripa, eeeh, lo que tenemos que hacer es, bueno, ustedes ya verán si van en carro, o a pie, pero que vayan a carro, para que haya mucho crack, así que, pues, si quieren hacer una pulida rápida, y estar detrás del coche escondite, y por si lo llegan a explotar, pues, tienen mejor para que cubran y toda la vaina, eeeh, creo que voy a decirle que es mejor que utilicen, eeeh, para el glue, o, o que más, otras granadas, entre otras cosas, como botiquines y todo eso, yo vine sin botiquines y nada de eso, porque estoy grabando rápido, así que, bueno chicos, ese es el segundo escondite que les quiero enseñar, así que ya sabes crack, si quieres a tu mamá, dale ya mismo like a este video, y si quieres diamantitos en tu cuenta, o algún regalo, vuelvo a repetir, dale like, compacta este video, suscríbete, y, y nada más cracks, vamos al siguiente escondite, y, bueno cracks, ahora mismo vamos al sec, al, al tercer escondite, que les quiero enseñar, bueno chicos, lo que tenemos que hacer es el tercer escondite, es por los demás, marceletri, no sé por qué hablé así, pero bueno, a ver, creo que cae muy lejos, así que, voy a dar, ya rápido esto, ay no, no, no mames, caí allá arriba, la verga, 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 a ver, me partí toda la concha, ay, espero que no me maté, espero que no me maté, ay, cojo eso rápido, cojo eso rápido, cojo eso rápido, no, 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 ay, la concha, la lora, como fue que me, como fue que quedé allá arriba, pero bueno cracks, eso no importa, porque ya vamos a llegar, al tercer escondite, que yo cojo esto, y me voy por acá, ay demonios, what the fuck, que pasó, por qué me está malizando el internet, ay, bueno chicos, ahora sí, ay, me dio un dolor en el corazón, pero no importa, porque, hoy es sábado, no, hoy es domingo, ando más perdido, a ver, hay con la razón, está trabajando, pero no importa, crack, porque ya vamos, a llegar al escondite, así que, aguanten, apriten esas nalgas, a ver, vamos lo más rápido posible, por aquí, no hay nadie, si, no hay nadie, eso espero, eso espero, espero que la zona esté libre, para que nadie vea, donde me voy a esconder, cracks, así que ya sabes chicos, dale like, ya mismo, a este video, cracks, si quieres que te dé, algún regalito, o quieres diamantes, en tu puerta, bueno, cogemos ese, chacleco, poco de pesca franco, una carta, a ver, que hay aquí, y al 3, y bueno chicos, creo que algunos, van a saber, donde se esconde, y, what the fuck, creo que algunos, ya saben, donde es ese escondite, así que chicos, si sabes, cuál es ese escondite, dale, ya mismo, like, y un comentario, si ya lo sabías, o si no, coméntalo, cracks, y bueno chicos, ya sabes, que si te sabías, si estos escondites, hay guay madre, hay guay madre, ahí viene una persona, ahí viene una persona, voy a esconderme, a ver si, no me encuentra, a ver, me está aquí, uy, 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 el crack, el crack, el crack, uy, está pinche guato, a ver, el man está por aquí, what the fuck, 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 hay otro man, hay otro disparándome, de este lado, mamá, tengo, tengo, tengo que ir al otro, uy, qué madre, me mataron, no, uy, uy, a ver, 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 ay, se me ha, ojala, y, yo estoy aquí, escondidito, espero que no me vean, ahí fue, madre, eso, 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 creo que, ay, ay, no, no, eso, 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 creo que ya vi el otro, creo que ya vi el otro, eso, 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 yo me voy a quitarme la mochila, para que no me vea, eso, 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 yo no estoy aquí, eso, vaya, matése con el otro, estoy aquí quieto, y estoy aquí grabando un video, así que, eso, se puede ir, uy, 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 eso, eso, no, 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 eso, 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 Llegué a 114 de vida, yo soy un chaleco, ah sí tengo un chaleco pero al 2 yo soy nada de armas de largo alcance ni botesquines Uy, pues no, estoy con ustedes, eso allá y se puede ir, crack, se dispararía pero no le haría nada de daño Eso, 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 váyase, váyase, crack Ay, espero que no me haya visto A ver, eso, 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 eso Se fue, se fue, se fue, se fue Uff Creo que no me ha visto en galvea decreta así que Ehm Espero Ay, espero no cagarlo Así que Creo que así ya se fue Así que hay que subir aquí chicos Ostrac, que amigo, casi me mató A ver crack desde donde preguntan es por los lados de estulas de Mara Electric, lo que tenemos que hacer es subirnos aquí arriba y agacharnos crack y nos hacemos justo aquí y como pueden ver es un buen escondite para nosotros hacernos crack y tenemos un lugar muy bueno donde podemos disparar y tenemos como decir mucho rango de vista y todo eso chicos así que espero que les guste este tercer escondite pensé que iba a morir pero sobreviví cracks como pueden ver este es un buen escondite pueden esconderse allá abajo o si no se pueden esconder aquí arriba crack esos dos escondites son muy buenos y bueno chicos pensé que casi iba a morir bueno chicos ahora si sin nada más vamos por el cuarto escondite y espero que les like por ver que sobreviví gracias al escondite de acá como pueden ver es funcionable los escondites pueden sobrevivir gracias al escondite así que ahora si sin nada más crack vámonos al siguiente escondite crack el siguiente escondite que les quiero enseñar lo que es necesario en este escondite es un auto crack si lo que me escucharon si lo que me escucharon lo que necesitamos para no se lo que se habla pero bueno lo que necesitamos es un auto crack así que por aquí debe de haber uno a ver queda uno muy cerca así que para que no me mate este crack me voy a irme por allá arriba para conseguir un auto que yo sé que si para que haya un auto si 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 uy cayeron por allá dos así que entre ellos dos se matan y yo voy a ser rápido el escondite para enseñarle uy si lo que necesitaba un carro lo más importante lo que necesitamos para hacer este escondite es un carro de todos oscuros lamborghini como ustedes le quieran decir uy no me voy me estoy esperando a mi o que no se pero bueno debo tener mucho cuidado de que no me maten así que debo ir por aquí lo más rápido uy vamos saltando vamos saltando vamos saltando cojo rápido este castillo pero nada por aquí a ver cracks espero que no me hayan visto cualquier vaina de esas uy ah no bueno chicos como pueden ver ya tenemos aquí el auto así que lo que tenemos ya tenemos obviamente es manejarlo y como ya estamos por los lados de Cotosua lo que tenemos es que irnos por aquí arriba caray por aquí vamos a salir ahora ahora es que no haces probablemente estar en la red está llevando por aquí por aquí tenemos el crack para el otro va a salir en el segundo lugar donde tenemos que ir crack es hasta el otro lado es entonces así que vamos lo más rápido posible hace entonces y recuerda el ciclo que necesitamos lo que necesitamos para bien el ciclo porque es un auto crack aquí está la cama aquí aquí estamos mirando la cama aquí estamos mirando Ahora chicos como pueden ver aquí esta el se ilustre que es de cracks, espero que les guste y bueno chicos como pueden ver aquí esta el se ilustre que es de cracks, espero y lo van a hacer quiero que te pongas en el crack para que nadie se escuche el auto porque no obviamente cualquier persona va a escuchar el auto y vas a ver que esta ahí asi que lo que debes de hacer es botar el auto por aqui y meterte en el asiento del copito de los cracks para esconderte como pueden ver chicos si este hombre escondite te puede ver que eres invisible es decir y como pueden ver se cierra siempre cerca la zona asi que tenemos mucho tiempo para estar aqui escondido para tener muchos puntos y todo eso cracks y bueno chicos y nada mas vamonos al ultimo al ultimo escondite cracks asi que ya mismo dame un like si cracks como me escucharon ya mismo dale un like a este video y bueno sin nada mas vamos con el siguiente y ultimo escondite y bueno cracks para terminar este gran video hoy les voy a enseñar el ultimo escondite o se puede decir que es un bug si es un bug se puede decir que es para entrar dentro de las capsulas que están por dos de factura y hay no mames otra vez esta cosa de danger no mames danger danger mantiene saliendo cada rato asi que lo que tenemos que hacer es que lo que tenemos que hacer es que me voy a esconder un momentico allí mientras la zona de danger se activa asi que vengo me estuvo por aqui y me escondo aqui arriba un momentico para que no me maten asi que esperamos a que la zona de danger empiece a hacer lo suyo no 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 estoy adentro no estoy adentro no estoy adentro no estoy adentro a ver chicos necesito que rapido se quite esto rapido crack necesito que rapido 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 se quite esa zona verde porque esta muy bien ya han pasado como 13 mas verdes ah listo uff bueno chicos lo que tenemos que hacer es uy ya se estan dando balas por aca asi que debo tener cuidado chicos asi que lo que tenemos que hacer es subirnos uy teo balas uno cerca ah se han subido en la parcela de alli pero no importa lo que tenemos que hacer es subirnos por aqui crack a ver a ver justo aqui a ver a ver justo aqui ah me pase uy un carro monstruo bueno chicos eh me pase cae donde no era aqui y ahi tenemos que saltar aqui arribita a ver esta listo ahora tenemos que ir corriendo por aqui vamos corriendo por aqui vamos corriendo por aqui vamos corriendo por aqui vamos 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 hasta aqui crack y despues de eso chicos y despues de eso chicos lo que tenemos que hacer es estar aqui acostados vamos apagar el internet esperamos a que llegue a 999 a ver y ya mismo cuando llegue a 9 a los 3 9 empezamos a correr cracks a ver seguimos corriendo asi que para que se efectue el bug o escondite que se puede decir ehm tenemos que ir corriendo por aqui chicos asi que hagan lo que yo hago para que el bug salga bien y podremos estar alla adentro para escondernos crack asi que vamos vamos rapido vamos rapido ay ya me estoy mareando por hablar tanto chico con este video jaja like eh bueno chicos en serio espero que me den un pedazo de like y lo compartan para que ehm yo siga subiendo mas de esta clase de videos para que ustedes se entretengan y estos son banners asi que al parecer hay un carro este destruido jaja hubo guerra a ver asi que vamos corriendo por aqui cracks 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 ya mismo dame un like a este video si te ha gustado o algún algún escondite o algún o este ultimo bug para que lo hagas y puedas llegar a uy aqui aqui ya lo prendemos aqui ya prendemos del internet aqui es donde ya lo prendemos cracks aqui prendemos del internet ya mismo aqui ya se esta prendiendo el internet y tenemos que seguir corriendo hasta que ehm listo chicos como pueden ver ya estamos adentro del escondite cracks y bueno chicos esto era todo lo que le quería enseñar y bueno si nada mas soy Lucino uy al parecer alguien me mató eh me traigli estaba ya escondido pero bueno chicos si nada mas soy Lucino bye bye y quiero decirle que cuando lleguen a efectuar este bug espero que nai lo esten mirando para que cuando lo hagan nai este hijo y wwtf mmm no se pero se